Bueno, otra parte de la oferta educativa de la Escuela Técnica es la opción RUMBO, que es EBI, en apenas un año. Acá tenemos a tres representantes del grupo, Aida, Patricia y Katy. Bueno, contame un poquito de lo que es la experiencia de poder cursar esos tres años en apenas uno. Bueno, para mí es todo nuevo, fue todo nuevo, ¿no? Porque entré sin saber nada. Pero después empezó a pasar los meses y yo empecé a entender mejor. Y ahora que está terminando, ya me quedo con nostalgia porque me gustó, me gustó la verdad que sí. Que nunca es tarde para empezar. Exactamente, nunca es tarde para empezar y ahora para seguir también, ¿no? Y ahora para seguir, sí. Pienso seguir carpintería, si Dios quiere, sí. Exacto, esa es parte de la propuesta educativa de UTU, ¿no? ¿Cuántos años lejos del sistema educativo? ¿Se puede contar o no? Sí, treinta y pico más, más, cuarenta y pico. Claro. Sí, o mucho más, no me acuerdo bien, pero sí, sí, sí. Claro, no, porque eso incentiva a la gente, ¿no? De volver y encontrarse de nuevo en un sistema, en un salón de clase, en el sistema educativo, digamos así, ¿no? Sí, yo hice un repaso con el profesor en la Escuela 24, con... Con el profesor que venía acá, el... Ay, no me acuerdo. Raúl Barbosa. Hice un... Que también eran tres meses, creo. Claro. Y lo hice después, hice peluquería, hice acá también. Y está, y ahora me encontré de nuevo. A la opción rumbo. Sí. Después batillerato, se viene con todo. Sí, después de carpintería se termina el sexto del liceo. Del liceo, exactamente. Bueno, también tenemos a Patricia, voy por acá, voy por acá, creo que da más fácil. Patricia, contando, ¿cuántas materias tienen? En total creo que son diez, ¿no? Sí. Bueno, en casa todas. Sí, son diez, pero son dos, con dos profesores juntos. Dos componentes. Dos componentes juntos, sí. Y está bueno, está lindo, lindo. La verdad que sí, porque hacer tres años en un año solo es bueno porque viste que no tienes que pasar tres años estudiando para poder terminar el ciclo básico. Y a mí me gustó también, los profesores también son buenos, profesores ayudan mucho también, los compañeros también y tal. Bueno, yo también pretendo seguir estudiando el año que viene. Todavía no elegí, todavía no estoy ahí pensando, pero pretendo seguir, sí, si Dios quiere. ¿Qué te gusta más, la parte de números, la parte de letras? Números, no, me voy a decir que números me gusta mucho, pero mejor letras, sí, mejor. Pero está, vamos a ir llevando, ¿no? Y a poco. Y seguir intentando, ¿no? Sí, exacto. Porque también yo hacía mucho tiempo también que no estudiaba, entonces es tipo que es algo nuevo. Claro, bueno. Así que estamos empezando todo de vuelta, pero está. Pero está, ahí la vamos llevando. Exacto. Entonces como yo, yo no tengo problemas ni con números ni con letras, mi problema es cuando se mezclan, se juntan números y letras, ahí me complica. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la matemática y con números y letras ya es una cosa muy complicada. Exacto, ya es muy complicada. Pero está, ¿estudiando? Y a poquito uno va aprendiendo. Y a poquito uno va aprendiendo. Y a poquito se va aprendiendo, sí. Exacto. Bueno, quería saber la edad, porque no se le pregunta la edad nada más, pero después ya finalizando acá también, como ellas, pretende seguir, ya tenés una orientación definida. Sí, yo pienso seguir, sí. Creo que me voy a enfocar en la administración. Estoy viendo por los horarios, pero vamos a ver qué pasa. Y si no está, en carpintería. Si no me dan los horarios, voy a seguir, pero en carpintería. Exacto. ¿Rumbo es por la noche, no? ¿Rumbo es por la noche o en qué horario de clase tienen? Durante el día. Durante el día. Sí, durante el día. Sí, durante el día. ¿En qué clase estaban ahora que las sacamos allí? Matemáticas. Matemáticas, justamente. Matemáticas. Justamente. Bueno, ¿qué le dirían a la gente que está ahí mirando y, bueno, que está pensando ahí en dudas y, bueno, aprovechar esta oportunidad o no? ¿Qué le diría? Yo le diría que nunca es tarde para empezar, para estudiar, porque que me miren a mí. Ya vuela y estoy estudiando y ya estoy terminando el año y, bueno, yo les diría que se animen y que sigan estudiando. Los que no estudiaron, que sigan estudiando. Juan, qué interesante esto, ¿no? Porque cuando sos menor, ponele que tenés que, bueno, te obligan a veces o tenés que rendirle cuenta a alguien, ¿no? En este caso, no. No, en este caso, no. Soy yo y yo. Sí, sí, y mi familia me apoyan también a estudiar. Mi esposo, mis hijos, todo, mis nietos, me apoyan a que siguiera, porque a veces yo decía, pa, voy a dejar, porque, no sé, pensaba yo, digo yo, y era con otros jóvenes, porque hay jóvenes también, y yo decía, ay, no sé si seguiré, pero ellos me daban la fuerza y me decían, no, tenés que seguir, tenés que seguir, y bueno, está, y acá estoy. Ahí le integra el coro también, ¿no? Sí, 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 integro el coro, sí, que me encanta la música. La música, sí. Es otra opción que te da U2, que no hemos hablado, pero es otra opción también. Otra opción, sí. Eso sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, y pueden volver al salón de clases, pues si no, a último, en su última instancia, viste que es bravo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes también. Gracias. Gracias. Gracias.